Maldito seas, amor. Francisco de Figueroa Maldito seas, amor, perpetuamente. Tu nombre, tu saeta, venda y fuego. Tu nombre, que con tal desasosiego me fuerza a andar perdido entre la gente. Tu flecha, que me hizo así obediente de aquella falsa de quien ya reniego. Tu venda, con que me hiciste ciego, y así juzgué por ángel la serpiente. Y el fuego sea maldito, cuya llama no toca al cuerdo, que es muy gran locura, y al necio sólo su crueldad consciente. Y así el cuitado espíritu que ama, dirá, tu rostro viendo o tu figura. Maldito seas, amor, perpetuamente.